Me llamo Fernando Avilleira, soy un ingeniero de misión, analista de trayectorías para la oficina del programa de exploración de Marte del Instituto JPL, J Propulsion Laboratory de NASA. Y ahora mismo trabajo como, soy miembro del equipo de navegación y diseño a misión del Mars Science Laboratory, el próximo rover que vamos a mandar a Marte. Después del gran éxito de las misiones que hemos mandado a Marte en el año 2003, 2005, 2007, los robes de exploración, Spirit and Opportunity, Phoenix, ahora sabemos con total certeza que el agua corría en la superficie de Marte hace unos 3 billones de años. De hecho el agua actualmente existe en los cascos polares y bajo la superficie, a tan solo unos pocos metros de la superficie. De hecho si toda esa agua se derritiera podría llenar toda la superficie de Marte prácticamente un metro, metro y medio. Gracias a esos descubrimientos y al saber que la Tierra donde existe agua y existe una fuente de energía como puede ser el Sol, pues existe la vida. Marte es un objetivo fantástico para intentar entender si existe vida en otros lugares en el universo, porque es un lugar bastante cercano a la Tierra, por lo que podemos investigarlo con bastante frecuencia y se dan las condiciones de que en Marte la vida se pudiera haber desarrollado en algún momento. Uno de los objetivos fundamentales de Mars Science Laboratory y del próximo rover que vamos a mandar en unos pocos meses es precisamente el buscar hábitats que hubieran podido albergar la vida en un pasado o en un presente. O sea que el objetivo fundamental es la búsqueda del carbono, que es un elemento fundamental porque es muy fácil que se asocie con otros elementos como puede ser el oxígeno, el nitrógeno, para desarrollar moléculas complejas que son fundamentales para la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!